hola amigos y aquí juan 31 les saluda en este caso les traigo la película come dream ven a beber conmigo o bebe conmigo esta película es protagonizada por Chen Pei Pei de 1966 en esta película sale Jackie Chan de niño uno de los peladitos que sale aquí les diré algo esta es una versión original de dragon dinastía solamente trae de idioma original como a ver qué pasó no entra hasta en pausa audio original tiene mandarín e inglés bueno el inglés se lo reemplace por el español por razones de que la versión que yo les puse tiene más tiempo y no pude encontrar el inglés con el tiempo segundo al ingresarlo después se pierde luego la colección de los botones ya contiene la versión original en mandarín mono y la otra le reemplace el inglés por el castellano los subtítulos conservan los mismos subtítulos solo que yo le hice una mejor traducción sí le hice una mejor traducción a los subtítulos los sincronizé los saqué bueno gracias a unos compañeros de mi grupo que me explicaron unas cositas he podido tanto cambiar los colores de ls como este de extraerlos porque es un poco difícil al menos para mí era difícil extraerlos porque salen en un proceso que hay que hacer que normalmente no lo haría con otro tipo de programa bueno estas son las escenas como pueden ver tiene 12 12 capítulos yo los sincronizé igual para que tal cual salgan el especial facturis especial facturis este es el comentario de bill logan mi versión le puse subtítulos como podrán ver no tiene subtítulos para esto simplemente hablan inglés y paráudia personas de habla inglesa son estos hablando aquí está este documental le puse subtítulos tiene originalmente el subtítulo en inglés pero se lo que he cambiado miren este está con los botones la próxima vez y ahí lo voy a activar con botones pero para hacer más rápido alguna cosa yo lo que hice fue en los próximos tres documentales más que trae de 15 minutos lo que voy a decir que se los dejé incrustado notará la diferencia notará la diferencia porque esta vez los subtítulos salen menos se notan que están en la pantalla miren no tienen el brillo de los otros y aquí aunque sale arriba no los puedo desactivar si ven si no los puedo desactivar hoy con yo lo cuento el que pasó que pasó ya este es tempeipei miren habla aquí de ya que está entonces de cosas ahí entrarse al otro si ven bill logan siempre y aquellas de bill logan también que habla el comentarista oficial de los de las películas dejó con ley en y al otro documental es este este es el maestro borracho gato borracho le dice gato borracho que está miren esto esta película es viejita ellos están más jóvenes y Chen Pei Pei tiene aproximadamente unos 76 años hoy por hoy es como más o menos unos 8 o 9 años mayor que Jackie Chan tiene 69 años ya que ya no los cumplió así 69 años sin Jackie o 60 miren está entrando los trailers y hasta la galería de trailers aquí hay dos trailers come dream with me y héroes del ni se cuantos también si quiero que le pueda activar los subtítulos que tienen subtítulos para personas impedidas de audio pero hay problemas auditivos que están normales bueno volvamos a Pegis Factorist main menu la película dragon dinastía es la empresa de la marca del disco como dije en originalmente trae chino inglés yo aquí le puse español pero me sale así por el disco en inglés este es el audio en chino para que lo oigan hablando en chino mandarín el inglés se lo reemplacé por el castellano deja de molestar o morirás pronto ya la versión original de esta de aquí exactamente escribele a su padre y di que tenía una hora como con 31 mi versión tiene una hora con 35 oye pero en castellano entonces no le podía sincronizar porque la liberada a nuestro jefe en 5 días 4 minutos son 4 minutos ya les voy a mostrar donde está Jackie Chan un ratito cambiemosle subtítulos al español miren señor aquí está mar está y uno de estos niños aquí está mar no puede no hasta pagar la cuenta anterior ya mismo se lo ve de frente a Jackie por ahí aquí tendrá y es que es el 54 esta película es el 66 tiene como 12 años algo así por nada que pepe mucho tener unos 20 podríamos tener nuestro propio banquete ya este volvamos al principio para que vean el audio del comentario de Bill Logan que es la pista 3 como yo dije aquí esto también le puse yo al final de cuentas que lo cree con un programa que se llama crea los subtítulos a partir de un audio es muy difícil a partir de un audio a partir de un audio para que vean el video es una gran honor para mi como un fan de tu también gracias a todos adiós traducido por el que es Juan 31 también aquí la traducción hay de español además traducido por mí gracias maestro y mejor el título porque los títulos están con español de españa con eso veréis que vos vosotros cosas como estas entonces lo dejé latino como normalmente haríamos yo enviado mar ya quitan y un texto en guay una parte de los siete pequeñas fortunas si ven derecho a reservar y todo eso como verán amigos esto es todo espero les haya gustado la película se llama come dream win me ven bebe conmigo o bebe conmigo protagonista la hermosa chen pey pey ahora de abuelita igual sigue siendo guapa bye bye ya que no se despide de ustedes recordándoles por favor suscríbanse en amigos dedito arriba marquen la campanita para que les lleguen las notificaciones chao chao